Y comenzamos el repaso a la actualidad acercándonos hasta la calle del Rosario porque allí a las 7 de la tarde tenía lugar la inauguración oficial del Mercadillo Medieval de nuestro municipio. Estará hasta el próximo miércoles un Mercadillo Medieval que congrega a más de 70 puestos. Fue la alcaldesa de Guardamar, Carmen Merdú, acompañada por la dama de Guardamar y, en este caso, acompañantes, los encargados de inaugurar el Mercadillo Medieval. ¡Gracias! 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 Y una vez inaugurado el Mercadillo, sería la propia alcaldesa acompañada por parte de la Corporación Municipal quien se daría una vuelta para conocer de primera mano los entresijos del Mercadillo Medieval. Como viene siendo tradicional, las fiestas de moros y cristianos de Guardamar del Segura acogen entre sus actividades el Mercadillo Medieval, situado a lo largo de la calle del Rosario y plaza del Rosario hasta el Castillo. El lunes, a las 7 de la tarde, se inauguraba este mercadillo en el que en torno a unos 70 puestos hacen que el arte, la cerámica y la animación sean los protagonistas. Este mercadillo medieval es la representación de muchos oficios artesanos. Su objetivo es dejar testimonio del pasado y del presente de la artesanía nacional difundiendo sus procesos de elaboración y los materiales empleados. Es un movimiento cultural de la calle con el que se pretende potenciar el comercio de la artesanía. El mercadillo se podrá visitar hasta el miércoles 20. Y no podía faltar a esta cita del mercadillo medieval las artesanas del hilo de nuestro municipio. Con ellas quisimos charlar unos instantes. También destacar que durante este mes de julio siguen realizando ese curso. Eso lo hacen para las niñas y niños que así lo deseen aquí en Casa de Cultura. Bien, nos encontramos en el inicio del mercadillo medieval con Ani Nieto y con algunas de sus alumnas. Ani, háblame un poco, vais a estar los tres días aquí en el mercadillo medieval, un poco haciendo las labores como siempre, ¿no? Exactamente. Venimos a hacer las labores como todos los años venimos haciendo. Y este año nos han incorporado tres alumnas nuevas. Háblame también de ellas porque durante este mes de julio se vienen impartiendo clases para, sobre todo pues para niños y niñas que tengan. Para niños y niñas que quieran aprender las labores para que esto siga y no se pierda. ¿Qué días lo estáis haciendo y dónde lo estáis haciendo? Lunes y miércoles. La Casa de la Cultura los lunes y miércoles de 6 a 8 de la tarde. ¿Y un poquito qué se les enseña? Pues se les enseña lo básico a leer los bolillos, cuando se rompe un bolillo a hacerle el nudo y a aprender los primeros puntos, el medio punto, el punto entero y el tochón. Y después pues irán haciendo algunas puntillicas. Podemos hablar con ellas a ver qué nos cuentan, a ver qué... Hola, ¿cómo te llamas? Sara. Sara, ¿tú por qué decidiste en su momento pues apuntarte a los bolillos? ¿Por qué? Porque me gustaba mucho. Y en estos pocos días que se lleva de cruzo has aprendido muchas cosas. Sí. Y se trata de eso, ¿no? De ir aprendiendo poco a poco para que la juventud siga haciendo bolillos. Sí. Muy bien, estamos contigo. ¿Cómo te llamas? Noelia. Noelia. ¿Y tú por qué decidiste en su momento pues hacer bolillos? Porque no sabía lo que era y me decidí a aprender. Y en los pocos días supongo que estarás contenta, ¿no? Con lo que estáis aprendiendo. Sí. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vamos con los bolillos? Bien. Un poquito qué es lo que vais aprendiendo. ¿Por qué te decidiste tú apuntarte a los bolillos? Porque era una experiencia nueva que quería aprender. Muy bien. Y supongo que en estos pocos días que lleváis estáis aprendiendo mucho, ¿no? Sí. Muy bien. Pues os dejamos a ver cómo trabajáis. Vale. Y por supuesto, parte importante y fundamental de un mercadillo medieval son los comerciantes. Por ello os quisimos conocer los diferentes artículos que presentan en este mercadillo medieval. Sí. Bueno, yo me dedico a la encuadernación artesanal. En este momento pues estoy cosiendo un libro en blanco. Todo lo que tengo son libros en blanco. Y bueno, pues me gusta estar trabajando mientras estoy en los puestos normalmente. Chema, háblame. Una persona que decide venir a un mercadillo medieval de este estilo, ¿qué tipo de producto puede encontrar aquí? Bueno, básicamente artesanías. Casi todos somos artesanos. Entonces, pues bueno, poder encontrar desde cosas en piel, cosas en pedrerías, en mi caso que es la encuadernación, hay gente que trabaja la madera. En fin, pues muchos oficios diferentes. Y mucha música. Sí, sobre todo mucha música. Hay que animar un poquito también. Especialmente, ¿no? Animar a que la gente en estos tres días se pase por aquí, que hay muchas cosas interesantes. Sí, sobre todo que vengan y que apoyen a los artesanos, que hace falta también un poquito. Bien, nos encontramos con Almudena Morel, otra persona que viene a exponer su producto. Háblame. ¿Qué tipo de producto tenéis en vuestro stand? Pues sobre todo es textil que está confeccionado y pintado a mano. Sobre todo cositas para niños, pues cositas como los medidores, las bolsitas a las mochilitas para el desayuno, cojines, hago cortinas también por encargo. Y está todo confeccionado y pintado a mano. Todo muy artesanal, como es tradicional en un mercadillo de este estilo, ¿no? Sí, sí, muy, muy, muy artesanal. Desde luego, lo que yo llevo es muy artesanal. Está hecho desde cero. Eso... Almudena, háblame. Una persona que decide venir a un mercadillo de este estilo, un mercadillo denominado medieval, un poco qué tipo de productos puede encontrar y sobre todo la artesanía como principal valedor, ¿no? Bueno, en un mercado medieval tiene que haber un poquito de todo, claro, lógicamente. Pero yo creo que un atractivo fundamental siempre es la artesanía, ¿no? Porque son productos que no va a encontrar la gente en ningún otro sitio, que incluso nos van a ver trabajando parte del producto, sino la parte final, el principio. Y, no sé, pienso que en un mercado medieval siempre hay un poquito de todo. Es decir, hay reventa, hay productos comprados también. Pero creo que un atractivo fundamental es el tema de la artesanía, me parece bien. Además, un mercadillo medieval siempre es atrayente para el público. Siempre o generalmente es un mercadillo muy visitado. Pero, ¿qué tal en el aspecto de compra-venta? Hay que animar a que la gente venga, ¿no? Sí, desde luego hay que invitar a todo el mundo a que venga por lo menos a verlo, ¿no? Y a que echen un vistazo. Pero sí, evidentemente están las cositas ahora un poco en la venta. Está un poquito más floja, pero siempre es un lugar donde se pueden encontrar productos distintos. Que yo es por lo que animo a la gente a venir, claro. Es un sitio donde puedes encontrar un artículo para llevarte a casa o para regalar. Donde vas a quedar siempre bien por lo original, ¿no? Bien, nos encontramos con Laura Cardoso. Ya está preparando unos muebles ecológicos. ¿Muebles de cartón ecológico? Laura, háblame un poco, porque estamos viendo auténticas maravillas hechas con cartón que uno encuentra en la calle. Bueno, no sé si es maravillas. La idea nuestra es, principalmente, reciclar cosas de la calle. Es decir, quitar todo lo que no se usa reciclando el cartón, por ejemplo, y convertirlo en cosas funcionales. Entonces, asociar un poco lo que es el arte, pintar distintos objetos artísticos y darle color y funcionales. Que se puedan usar, que te puedas sentar, que los puedas tocar, que los puedas usar. Y que duren lo mismo que un mueble convencional. Con la única diferencia es que estás haciendo todo el circuito de reciclaje. Entonces, un poco nos estamos dedicando a eso, porque vemos que hay, no sé, un montón de cosas que no se aprovechan. O nosotros vemos que no se aprovechan y se tiran, y se tiran. Y una falta de un poco de conciencia general, y hasta uno, hasta que empezó, de lo que es tratar de que haya cada vez menos cosas que se puedan tirar, tirar, y sin devolver al sistema. Entonces, bueno, tratamos de hacer cosas diferentes, pero funcionales. Todo es funcional. Se usa igual que un mueble cotidiano. La estructura interior, por ejemplo, de los muebles, es una estructura también de cartón. Las pinturas son ecológicas, todo al agua. Y tiene un barniz también al agua, que permite que lo puedas lavar, que se pueda usar. Y que puedas sentarte y pararte de pie hasta 300 kilos, que es lo que aguantan. O sea, que no está nada mal, porque encontrarte algo en la calle y darle esa utilidad... No está nada mal. Lo que pasa es que es un área que, si bien los franceses hace mucho tiempo que lo hacen, o no se conoce todavía muy bien, pero ellos lo han estudiado. Te puedes sentar, parar de pie, ponerte encima, lo que sea, y resiste. Y la base está en cómo tú dispones el cartón, cómo tú lo pones. Cómo pones la estructura de interior. Si las betas son así, las pones así, te puedes parar de pie, que perfectamente aguanta. Y aguanta bien. Hay bibliotecas, hay asientos, hay muros. Hoy en día hasta la arquitectura la están aplicando. Incluso, Laura, supongo que se podrá trabajar incluso por encargo. Por encargo. Porque cuando alguien tiene alguna necesidad puntual. Exacto. Además, hemos tenido clientes que nos dicen, yo tengo un sitio muy pequeño y necesito hacer un mueble que sea así, pero que sea la mitad del tamaño. Pues lo hago. Porque el cartón es lo que yo quiero hacer con él. Y eso es lo noble, porque te devuelve continuamente ese vínculo de que puedes hacer como quieras y lo que quieras, sin dañar el medio ambiente y sin perjudicar a ningún sistema. Pues la gente de Guardamar, sobre todo, tiene la oportunidad de venir tres días aquí a este mercadillo. Y ver lo que hacemos. Efectivamente. Y ver sin compromiso. Gracias. Y una vez concluido el paseo por las diferentes paraetas del mercadillo, quisimos conocer las impresiones de la alcaldesa Carmen Verdu. Bueno, pues el mercadillo medieval es un acontecimiento más de nuestras fiestas. Ya viene siendo tradicional. Este año me ha parecido estupendo. Hay unos 70 puestos. Me ha dicho las personas que lo coordinan que van a venir a algunos puestos más. Los puestos son de unos productos típicos de la artesanía medieval. Pues oye, pues te encuentras cosas artesanales, hierbas, perfumes. Es lo típico de estos mercadillos. Además, que enraizan con esa cultura medieval que ahora ensambla muy bien con nuestras fiestas de moros y cristianos. Este año vemos que hay una variación. Han puesto los bares y los chiringuitos de tomar y de asados aquí arriba para que no molestaran a los vecinos. Por lo tanto, nos ha parecido una buenísima idea. Así lo hemos indicado también a los mercaderes que se situaran aquí. Por lo tanto, creemos que los vecinos tengan las mínimas molestias y que aquí arriba también que el público pueda disfrutar de sentarse tranquilamente, se pueda escuchar música sin molestar a nadie. Por lo demás, creo que es una actividad en estos momentos de la situación económica en la que nos encontramos, necesaria también, porque crea una serie de puestos de trabajo a estas personas que ahora mismo la coordinadora nos ha dicho que espera que estemos todos contentos para que el año próximo pueda repetir. Esperamos que así sea y que esto siga generando ese puesto de trabajo autónomo y que le viene también a muchas familias. Además, creemos que apenas son las 8 menos 4 de la tarde, se acaba de inaugurar y vemos un gran ambiente ya, porque este tipo de mercadillos a la gente le gusta mucho. Le encanta, sí, le encanta. Pues no porque no tengamos cosas ni porque queramos gastar más de la cuenta, sino porque traen productos que a lo mejor no encontramos por las tiendas de aquí. Son cosas muy especiales, una artesanía muy bonita, pues hay cosas incluso de palenteología, hierbas, que oye, pues igual, sí, bueno, hay arboristerías aquí en Guardamar, pero con un tipismo y un sabor especial que nos sumerge en ese ambiente, que oye, pues ese ambiente festivo que todos queremos disfrutar en estas fiestas nuestras, moros y cristianos, en honor a nuestro santo patrón San Jaime.